Hola Sala Naranja, ¿cómo están? Miren todas las cosas que tengo acá, porque hoy vamos a jugar un juego que es re lindo. Se llama Armando un mural de flores. Y para eso necesitamos muchas cosas para pintar, puede ser témpera, pueden ser colores, lápices, fibras, tijera, pegamento, lo que ustedes quieran para dibujar o decorar. Pero lo más importante que necesitamos es un dado. Y una hoja o un papel, ¿sí? Grande. ¿Cómo es el juego? Tengo que tirar el dado y tengo que contar cuántos puntitos me tocaron para saber cuántas flores tengo que dibujar. Voy a tirar, a ver. Miren, me tocó el 2. 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dibujar dos flores. Voy a poner manos a la obra. Uy, sigo jugando. Voy a tirar... Ahora me tocó... Tres. Tengo que agregar tres flores más. Uy, cuánto trabajo. Miren qué lindo que me está quedando mi mural. Y así voy a tirar el dado todas las veces que quiera. Mínimamente hay que tirarlo tres veces. Entonces va a quedar un mural precioso. Y cada uno lo puede poner en cualquier parte de su casa para decorar la habitación o cualquier espacio. Pero cuando volvemos al jardín, el que quiere me lo puede traer. Yo lo voy a terminar. Voy a seguir tirando mi dado. A ver cómo me queda. Ahí les muestro, ¿eh? Bueno, acá les dejo una foto y les muestro qué hermoso que me quedó. Lo único que me queda ahora es ordenar todo lo que usé y, por último, lavarme las manos. Y no olviden firmar su mural. A ver... Ahora sí, ya está listo para colgarlo en la puerta de la habitación. Un beso. A ver... A ver... A ver... Gracias.